Hay quien dice que no es, hay quien dijo que no era Y yo le digo a cualquiera, aunque no quiera creer, lo que traigo es la verdad Yo tengo la esencia pura, herencia de mi cultura, con años de trabajar Yo tengo la masa dura, que te pone a vacilar Y no se puede negar, que el sabor está presente, cuando quieren celebrar Que es lo que pide la gente, cuando escuches mi conjunto Yo te puedo asegurar, que un sentimiento profundo, a todos va a contagiar Y bailarán, y gozarán, y hasta se volverán locos Pues mi banda si que tiene señores, sabor swing y saoco Sabor swing y saoco Mira lo que traigo, que está bueno y contagioso Sabor swing y saoco Que cuando salen las parejas a bailar, lo bailan pegadito y cadencio Sabor swing y saoco Y no me digan que no, que no, que no, que no te mueres de la gana Sabor swing y saoco De bailar este ritmo sabroso, el que te pone la cabeza mala Sabor swing y saoco ¿Pone la cabeza qué? Malísimamente mal Sabor swing y saoco Sabor swing y saoco Noticia nueva Llegó Manolo con tremendo swing Óyeme Te enteraste Te voy a decirte a ti Que lo que traigo está Que lo que traigo tiene Sabor swing y saoco Entérate Te enteraste Oye bien Te voy a decirte a ti Que lo que traigo está Que lo que traigo tiene Sabor swing y saoco Oye Manolo, tremendo tema Te lo dije Que está sabroso Te enteraste Ahí nada más Extra, extra, extra Te enteraste Te enteraste Te enteraste Te enteraste Que lo que traigo está Así que se habla Robililo Pero que me cuenta Que lo que traigo está Que lo que traigo está Pa' que lo goce mamá Que lo que traigo está Que lo que traigo está En primera plana Pa' que el noticiero de la mañana Noticiero de la mañana Te enteraste Te enteraste Que lo que traigo está Que lo que traigo está Te enteraste Te enteraste Te enteraste De lo que traigo está